¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Que ahora, muy lejos, yo vivo sin ti Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento Quisiera llorar, aquí,iana y 오랜 ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento